acá. Entonces, por acá seguimos con lo que son gramáticas. En gramáticas, pues hay bastante tema ahí, pero lo que ustedes deben tener presente es lo siguiente. En gramáticas hay tres cositas. Lo primero es el tema del alfabeto, que son los símbolos que se utilizan. Nosotros vamos a utilizar ya directamente producciones. O sea, en matemáticas discretas dos uno se preocupaba por eso, pero pues aquí no tanto. Lo segundo es acordarse de las dos cerraduras. Asterisco y clín y positiva. La cerradura asterisco clín, ¿qué significa? De cero o más. O sea, cadenas válidas con asterisco sería épsilon, que es la cadena vacía, a, 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 y así toda la vida. La cerradura positiva, ¿qué diferencia tiene con a de clín? Que es una o más. Entonces, sería a, 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 a. El otro operador, bueno, y eso sigue hasta la mueble. Entonces, eso sigue hasta, ¿vale? Eso sigue hasta por ahí. Y ya está. Bueno, hay otra cosita en la unión. Entonces, por ejemplo, si yo digo a asterisco unión B, más, por ejemplo, ¿qué cadenas me cubren? Recuerden que la unión no es pegarlas, ¿no? Es el error clásico. Las cadenas válidas aquí son épsilon, pues por a, 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 y así. Y luego b, bueno, eso sigue hasta, hasta el infinito. Luego b, 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 y así hasta el infinito. ¿Vale? Recuerden que la unión es una o la otra. Es una unión de conjuntos. ¿Vale? Listo. Estas son las tres más importantes. Lo que es un alfabeto, que son los símbolos, lo que es la cerradura de clín, lo que es la cerradura positiva, y lo que es la unión. Esos son los operadores que nosotros necesitamos. Por allá aparece lo que es la forma Bacuznaur, que es la regla de producción. Entonces, Bacuznaur, BNC. Entonces, yo, por ejemplo, ¿cómo se especifica esto? Se utiliza mayor que menor que para las reglas. Entonces, por ejemplo, voy a especificar una lista de números. Lista N. Este es el nombre. Dos puntos, dos puntos igual, y hay varias formas de especificarlo. Dos puntos, dos puntos igual. Entonces, ¿qué pasa? Puedo decir que es un INT asterisco. INT es un número entero. ¿Y por qué le pongo asterisco? Cualquier número, cualquier cantidad de números enteros. Entonces, de listas tenemos el caso base, ¿qué es? Lista vacía. Lista con un elemento. Lista con dos elementos. Lista con tres elementos y así. ¿Vale? Eso naturalmente es infinito. Es una forma de especificar una lista. INT asterisco. ¿Sí? ¿Qué significa el asterisco? Ah, pues que son cero o más. Recuerden que las listas, el caso base de la lista vacía. Recuerden que la lista tiene dos casos. El valor y el resto. El valor es cualquier cosa y el resto obligatoriamente tiene que ser una lista. Ahorita hay unos puntos para jugar con eso. ¿Sí? Ahorita ustedes van a disfrutar esos puntos a todo gas. Bien. Hay otra forma de poner esto. Miren. Lista N y que funciona bien. Por ejemplo, cuatro puntos igual. Entonces, yo puedo decir que es UNT seguido de una lista N y el caso base es la lista vacía. Miren cómo se arma eso. Cojo un entero. Cinco. Cojo una lista. Tiene dos casos. Puede ser un entero seguido de una lista o lista vacía. Voy a ver si el siguiente caso es una lista N. Miren qué dice. Eso es un llamamiento recursivo. ¿Sí? Eso es una especificación recursiva. ¿Qué es lo que viene la próxima semana? Especificación recursiva de datos. Van a utilizar estas gramáticas todo el tiempo. Entonces, tenemos entero lista o lista vacía. Voy a escoger lista vacía. Listo. Ya tengo mi lista. ¿Sí? Sencillamente la lista vacía no se coloca. ¿Vale? Entonces, una lista con cinco y con siete. Esa es otra manera de especificar. ¿Sí? Utilizando, puede utilizar cerradura de clean. Cerraduras positivas. Puedo utilizar llamados recursivos. Puedo hacer llamamiento entre diferentes reglas de producción. Hay muchas cosas que puedo hacer. Hay otra cosa que puedo hacer es esto. Lista N. Cuatro puntos igual. Entonces, viene INT. Lista N. Y hay otra forma de especificar esto. Puedo utilizar este operador para decir que es O. Lista vacía. El palito. No me acuerdo cómo se llama. Va, que se la da algo con B. No me acuerdo. Entonces, esa es otra forma de manejar. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a eso, si yo pusiera esta regla gramatical, pilas porque la otra semana, eso es al orden del día. Entonces, por ejemplo, lista S. Entonces, lista S la voy a definir como un símbolo o bien como un símbolo seguido de lista S. Primera pregunta. ¿La lista vacía pertenece a lista S? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque no está especificado, correcto. No pertenece. ¿Vale? Eso es una... Yo no haría esta gramática porque pues el punto de parada es un símbolo. Pero bueno, también es válido. Pero pues no es lo que vamos a hacer. Listo. Y pues, ¿cuáles serían las listas? Por ejemplo, una lista como un símbolo cualquiera. A, B, C, D, E. Pues sí pertenece. Y por ejemplo, esta lista A, B, C, D, 1, 2, E. ¿Pertenece? No. ¿Por qué no pertenece? Porque pues no tenemos un caso que diga número. ¿Sí? Exactamente. Un número. Entonces, como ustedes pueden ver, yo puedo especificar diferentes cosas así. Había un ejemplo por allá que decía que una clase era un símbolo, la palabra clase. Seguido de clase. Y por acá un símbolo. No sé si recuerdan eso. Ario les quedó mal. Vale. Yo les puse esa expresión gramatical. Formada Kuzná. Entonces, yo les preguntaba. Por ejemplo, class A, class, ¿pertenece? No. ¿Por qué? No hay forma, no hay forma de hacerla. Porque yo class A la puedo hacer. Class y luego clase la cambio por símbolo. Ya. Pero el otro class no tengo forma. ¿Sí? Después del símbolo no hay un E. ¿Ah? Después del símbolo no hay un E. Un E. No recuerdo. La verdad no recuerdo. No, pues si no, que le puse el ejemplo así. Entonces, ¿por qué ese no pertenece a esa gramática? Pues porque no hay forma de sacar el segundo class. No hay forma. Por ejemplo, este. Class, class, class B. ¿Pertenece? Sí. Sí. Porque usted hace la regla de... ¿Cómo es la regla de producción? Class, luego clase lo cambia por class, clase. Luego otra vez, class, clase. Y clase lo cambia por símbolo. Simplemente seguido. ¿Sí? Es simplemente seguido. Miren este por ejemplo. Lista P sería de esta manera. Como lista S seguido de lista P. Y lista P puede ser un número. O bien... Lista vacío. Lista S está arriba. A ver. Yo les pregunto. ¿Este niño será válido? A, B, C, D. ¿Será válido? No. Sí. Arma una lista S. Y lista P lo cambias por un vacío. Vacío, pues queda en una lista. Miren este. Este sí pertenece. Claro, cambié lista P por un vacío. ¿Ya? Miren este. A, B, C, 1, D, A. ¿Pertenece o no pertenece? No. No. Yo puedo formarlo hasta aquí. Hasta el 1. Hasta el 1. Pero de aquí, ¿qué? No llama recurso. Si hubiera un caso donde fuera número seguido de lista S. Sí. Porque puedo formar el D y el A. ¿Sí? Pero no puedo formarlos. ¿Sí? Entonces... Pues esta. No. Porque hasta aquí puedo formarlo. O sea, básicamente esa lista P son todas listas de símbolos terminadas o que terminan... Son listas de símbolos o listas de símbolos que terminan con un número. Si miren la forma gramatical. La forma gramatical les dice a ustedes. Ah, es una lista S y lista P. Lo puedo cambiar por un... Por un vacío o por un número. Entonces eso está obligado a... Terminar en un número o no terminar en un número. Pero solo termina en uno solo. Y después del número no puede seguir nada más. ¿Sí? Vale. Entonces son diferentes formas de escribir las cosas, como ustedes pueden ver. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Feelings? ¿Nada? Miremos esta siguiente gramatical. Sería la última del repaso. Entonces, por ejemplo, miren esta. ¿Lista acá? Sería... ¿Cómo sería esta? ¿Cómo sería esta? ¿Cómo sería la lista vacía? Por ejemplo, pues puede... Lista vacía, pues pertenece, ¿no? También tenemos una lista, por ejemplo, con 2-2 y... 3-2. O solo una lista con... 2-2. Una lista de pares. ¿Sí? No se preocupen que para la especificación del ejercicio de la semana que viene, que es la distracción, pues se les va a pedir que implementen esto en el doctor Raquel a través de una función de verificación que se explica, pues, en... Igual lo voy a hacer en clase, no se preocupen. Pero ustedes la hacen en la segunda parte de la clase. Esperaría, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿preguntas? ¿Más preguntas? ¿Esto está más claro que el agua? Igual. ¿Por qué les muestra esto? Porque de ahora en adelante todo, absolutamente todo va a estar especificado en este tipo de gramáticas. Cuando ya entremos al lenguaje, porque la idea es que ustedes en el proyecto final hagan un lenguaje. ¿Sí? Estoy pensándolo porque ya se me han acabado las ideas de proyectos y todos los proyectos están por ahí. Entonces quiero poner algo diferente este semestre, ya que este es el penúltimo curso de FLP en esta forma. Ya para el último, pues, que era un cierre de oro. ¿Sí? Recuerden que quedan dos cursos de FLP. ¿En serio? Después la cosa se pone un poco complicada. ¿Sí? Ya solo quedan dos cursos de FLP. Este y el que viene y ya. Ya después les toca pedir cursos de verano cosas así raras. ¿Sí? ¿No? ¿En qué se me extrañaron un curso de HIPO adicional? No dieron cuenta. ¿Dígame? ¿En qué momento vuelve árbol? ¿Y cuáles son las condiciones? ¿Para árbol? Lo que pasa es que árbol, una lista solo tiene una recursión. ¿Sí? Una lista, dentro de una lista hay otra lista. Árbol es análogo a una lista, solamente que tiene más de uno interno. Árbol, por ejemplo, hagamos un árbol binario, árbol B. Hagámoslos de esta manera. Un árbol B, pues, hagámosle una vez la hoja, que puede ser un entero, o bien, un árbol puede ser un símbolo, seguido de árbol B, y luego un árbol B. O sea, un árbol estructuralmente es lo mismo que una lista. La lista solo tiene una recursión, que es acá. Una lista siempre tiene una recursión consigo misma. Un árbol tiene dos o más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos armar un árbol aquí? Por ejemplo, un cinco, ¿qué sería solito? Un cinco es un entero, ¿no? ¿Correcto? Y funcionaría como una hoja. O sea, un cinco solo es una hoja, de acuerdo a esa gramática. Ahora, un símbolo, por ejemplo, K, árbol B, ¿por qué? ¿Por qué lo cambiamos? Otro símbolo, por ejemplo, P y dos árboles, dos, tres. Y el segundo hijo acá sería T y pongamos cuatro símbolos, ¿vale? Entonces, miren la regla K. Esta es la segunda regla. Si ustedes ven acá, esto es un símbolo. ¿Esto qué es? Un árbol B. ¿Y esto qué es? Árbol B. ¿Sí? Miren que el tema con los árboles es que los árboles son estructuralmente iguales a las listas. Es la misma cosa. Solamente que sí, tienen dos o más casos recursivos. ¿Sí? Un árbol es... Una lista solo tiene un caso recursivo. Una lista puede verse como un árbol de una sola rama, de hecho. ¿Sí? Ok. Solo que aquí ya solo tenemos dos llamados recursivos. Ok. Una pregunta, pues, ¿ahí no sería el P y el dos termina? ¿O por qué por el tres y en el... debía ser el... ¿Cómo? En el árbol B, pues, en el primero, donde está P, dos, tres... Ah, porque es que P, dos, tres, esto viene siendo un símbolo, ¿correcto? Sí, es un símbolo. Pero cuando tú cambias árbol... Dos es un árbol B, porque entra en este caso. Sí. Y este también es un árbol B. O sea, siempre va a tener tres. Pero eso te lo trae desde donde saca el árbol B si... ¿Cuál? Si le saca del otro allá. Sí, del otro acá. Es que el caso se repite. Profe, pero eso puede llegar a ser infinito. Sí, claro. Ya que él vuelve a trabajar, ¿y usted vuelve a trabajar? Sí, usted... No, usted puede hacerlo hasta nunca acabar. No, no pasa nada. No se preocupe que... O sea, matemáticamente, porque esto es una expresión matemática, matemáticamente una estructura de datos puede ser infinita, pero computacionalmente no lo puede ser. Número uno, pues, porque no es práctico. Y número dos, pues, no hay memoria que le aguante eso. ¿Sí? Por... Entonces, ahí sería dos, tres, y ahí termina. ¿No podría poner otro? No, porque es el caso de parada. Este es el caso base y este es el caso recursivo. Sí, o sea, en estas gramáticas, ustedes siempre van a encontrar el caso base y el caso recursivo. Sí, esto es recursión, pero no con... Esto es recursión no con funciones, es con datos. ¿Sí? Y es lo que vamos a arrancar a ver. De hecho, esto de las gramáticas les conecta con el tema que viene. Recursión de datos. ¿Qué es un dato recursivo? Pues, es un dato que dentro de sí está definido consigo mismo. Una lista. Una lista tiene dos partes. ¿Sí se acuerdan del cons? Cons nl. ¿N es un valor y l qué es? Pues, otra lista. Cons, por eso es que la armamos cons nl. Por eso es que les explica eso en fundamentos de programación. No sé si recuerdan los cons. ¿O no? Bueno, igual les dejé un tutorial de Raquel. ¿Lo vieron? ¿Y lo entendieron? Ah, bueno. Y no se lo han visto, muchachos. Les hago la... O sea, no es que yo sea muy repetitivo. Este curso, al principio empieza como un carrito andando normal. Después llega un punto en que aceleramos bastante. Es súper, súper importante que aprovechen estas primeras semanas para cubrir las falencias en la programación funcional con Raquel. Si no lo hacen, los ejemplos que muestra y conceptos que diga no van a servir. Cancelar tampoco es una opción porque la próxima versión es la última garantizada. Salgan de eso. ¿Sí? Deben salir de este curso. Porque a ustedes les está respirando en la nuca no la pobreza, porque son ingenieros de sistemas. La reforma. ¿Sí? Ustedes no les respira la pureza en la nuca. Pregúntenle a sus compañeros cómo están los salarios y verán que no. ¿Sí? De hecho les está respirando la riqueza en la nuca. Pero por ahora es la reforma. Pilas con la reforma, muchachos. Después les toca cambiar de pensum y les representa un retraso. ¿Vale? Pilas con eso. Igual pues lo pueden conversar con el profesor Mauricio si lo encuentran por ahí y les hará la misma advertencia. Bueno. Entonces, ¿sí se entendió allí la idea de árbol? O sea, el árbol es lo mismo que la lista. La lista tiene la característica que solo tiene un llamado recursivo. El árbol tiene dos o más. ¿Sí? De hecho por eso las listas y los árboles como estructuras son similares. De hecho un árbol es un caso generalizado de una lista. Porque usted puede decir un árbol con un solo hijo. Eso es una lista. ¿Sí? Ya un árbol puede... Si es árbol binario tiene dos. Si es ternario tiene tres. Si es cuatro arios, cinco arios, seis arios y así. ¿Vale? Bien. Más preguntas sobre esto. El árbol estuvo bastante interesante. Por eso es que los árboles los vamos a representar así, como listas de listas. Ahora, ustedes pueden poner otro árbol. Pongamos un árbol más complejo. H. El hijo izquierdo. T. Y pongamos S, dos, tres. Q, tres. Q, ocho, seis. Ya está un árbol más profundo. Y ahora el hijo izquierdo, el hijo derecho del otro, pongámoslo sencillo. M, ocho, seis. ¿Vale? Este árbol que representa, como ustedes lo conocen, la raíz es H. H. Hijo izquierdo. T. Hijo izquierdo. S, dos, tres. Luego acá. Hijo derecho Q, ocho, seis. Y finalmente M, ocho, seis también. ¿Vale? Ese es el árbol. Esto es esto. Ahí lo representamos directamente como datos. Y lo que vamos a hacer la próxima semana, y de hecho con estas gramáticas de árboles, que yo las prefiero, porque pues ayudan a pensar mucho la recursión, es, bueno, denme la suma de las hojas. Hágame una función que me dé la suma de las hojas. O hágame una función que me busque un símbolo. O hágame una función que me compare dos árboles para ver si son iguales. Pero no con el igual. Una comparación recursiva. ¿Sí? Si ustedes en un examen, yo le pongo a comparar dos árboles, ustedes me ponen igual a B. No, pues está muy fácil de calificar. Demasiado. Profe, pero lo compara y está bueno. Sí, pero conceptualmente no es correcto. ¿Sí? Recuerden que no es el hecho que funcione. Yo nunca he calificado sobre que funcione. Lo importante es que conceptualmente sea correcto. Ustedes me conocen a mí y saben que yo el resultado no lo privilegio tanto. Sino el que conceptualmente apliquen bien las cosas. ¿Sí? Igual los errores es, pues, normal. Me acuerdo de mi error clásico. Uno sobre uno igual a cero. Me quedó en examen en cuatro o cinco sobre eso. Y le había estudiado. Fue el cálculo tres que me pasó. En serio, coloqué uno sobre uno y lo taché y puse cero. No sé qué me pasó. No sé si les ha pasado cosas así. Sí me ha pasado eso. Pero uno queda un poco triste porque uno dice, pero es que yo entiendo. Solo que me equivoqué en eso. Entonces, pues, por esa razón califico así. Bueno. Finalmente, hay algo que ustedes deben tener en cuenta sobre este concepto. ¿Qué? Sobre el concepto de? Recursión. Esperen, yo busco un meme. A ver si lo encuentro. Aquí está. Está en inglés, pero pues entiende. ¿Qué pasa con este meme? A ver si lo entiende. ¿Qué pasa con este meme? Problemas con recursión y arranca el papelito. Y el papelito dice lo mismo. ¿Por qué? Porque se hizo recursión. Dentro de la estructura o función usted encuentra lo mismo. Por eso son estructuras de datos que dentro de sí tienen la misma estructura de datos. O funciones que se llaman a sí mismas. Lo que van a hacer ustedes ahora es lo de primer semestre. Funciones que se llaman a sí mismas. Y este es el meme. De hecho, pues, yo lo había encontrado en español. Pero bueno. Entonces, problemas con recursión. Usted arranca y encuentra exactamente el mismo papelito. Sí, más pequeño. Entonces, ese es el chiste de la recursión. La recursión tiene dos cosas muy importantes. Número uno. El caso base. El caso base es una solución trivial. ¿Cómo ha sido una solución trivial? Cuando usted le dice a alguien, no, eso es trivial. Es una solución que es inmediata. ¿Sí? Es una solución que es inmediata. La suma de una lista. Si le llega a la lista vacía, ¿cuál es la suma de una lista vacía? Cero. ¿Ya? ¿Hay que preguntar algo? No. Entonces, el caso base siempre de las listas va a ser la lista vacía. O, por ejemplo, cuando ustedes están calculando el factorial de 5. ¿Cuál sería el caso base? Solución inmediata. ¿El factorial de 1 o el factorial de 0? Bueno, y pueden tomar cualquiera, da igual. El factorial de 0, que es como el matemáticamente correcto, es 1. Usted pregunta factorial de 0, ¿cuánto es eso? 1. Ahora, calcula otro factorial y usted qué hace. Coge el número y lo multiplica por la misma función, pero ya no es n, sino n-1. ¿Sí recuerdan la definición de factorial? Igual en el taller está. Entonces, es una función que se llama así mismo. ¿Sí? Entonces, hay un caso base, que es una solución trivial. Y luego tengo el caso recursivo, que es el llamado a la misma función. Y la entrada debe cambiar de tal forma, nos lleve a dónde. Al caso base, porque si no nos lleva al caso base, ¿qué pasa? Pues eso nunca para. ¿Sí? Es una función que se llama así misma, pero usted tiene que garantizar que en la entrada le llegue al caso base, porque si no le llega al caso base, pues sencillamente le va a decir por memoria que no, que no puede con eso. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Dale, eso es lo básico. Ahora, trabajar sobre eso, pues es completo. En el curso de FAA, pues uno analiza la belleza de los algoritmos recursivos. Hay unos que son muy buenos, y hay otros que mejor hágalo con un forcito. ¿Sí? Hay otros que mejor hágalo. Por ejemplo, el Fibonacci, recursivo, eso es exponencial. Iterativo es lineal. Obviamente, me voy a acabar con el lineal. Igual eso, en el curso de FAA se explora. ¿Sí? Bueno, el curso de FAA, eso de semestre está en mis garras, pero pues no sé el próximo de en garras de quien esté. Pero es muy bacano, pues uno explorar eso. La recursión no siempre es lo mejor. ¿Sí? Pero, en muchos casos sí lo es. Bueno, feelings, sentimientos, comentarios, quejas, ¿todo está bien? Todo está bien. ¿Recuerdan que el descanso es a las 10, ¿no? No a las 9, sino a las 10, por lo que la situación que ya les expliqué. Bien, entonces, preguntas hasta aquí porque ya cierro. Ya cierro. ¿Sí les sirvió este recorderis? La idea es, vean los videos y yo hago un recorderis. Pero, esto normalmente me lo ha tomado las 4 horas. La idea es que aprovechar el tiempo. Es importantísimo que dan los videos. ¿Preguntas antes de cerrar el video? ¿Feelings? ¿Nada? Es jueves. Ya están aburridos y aburridas. Bueno.